La naturaleza cuando te planteas un reto, sea deportivo o sea personal, porque yo creo que muchas de las expediciones que hago ya no tienen mucho que ver con el deporte, cuando te planteas un reto de ese tipo, en el fondo estás atendiendo a una necesidad del ser humano, yo creo que en el espíritu humano hay algo intrínseco, que es el intento por superarse a sí mismo, buscar dónde están los límites y si consigues hacerlos progresar un poquito, estás aportando tu pequeño grano de arena a la evolución. La travesía del Himalaya, lo que se conoce como Great Himalaya Trail, porque se podrían hacer mil travesías diferentes en el Himalaya, pero esta es la que se ha oficializado un poco, es una travesía de aproximadamente 1800 kilómetros que recorre el Himalaya de Nepal, se conoce como el trekking más duro del mundo. El invierno en el Himalaya es atroz, es muy muy cruel y la razón por la que nadie lo había intentado no es porque fuese imposible, es porque a la gente, incluso en esos niveles de aventura, no le gusta sufrir demasiado. Desde el primer día tuve heridas en los pies, heridas que acabaron con infecciones, que tuve que operarme, entre comillas, para sajar heridas y seguir andando al día siguiente, y fue uno de los peores problemas junto con el peso de la mochila, porque a veces la gente espera, no sé, respuestas a preguntas como los problemas que has tenido físicamente y esperan accidentes, y lo más duro es a lo mejor cargar con 28 kilos durante tres meses o una pequeña herida en un pie, o cosas ya que sí, bueno, pueden tener un poco más de gravedad como una fractura de dos costillas que tuve a mitad de travesía, que en realidad fue el único momento en el que pensé que tendría que dejar el proyecto porque no sabía si podría seguir andando. Me sorprendió que me afectaba mucho más la soledad en el Ártico que en el Himalaya, y era por la monotonía de los paisajes, porque en el Himalaya no dejas de ver montañas, tienes contornos, perfiles, llegas a un collado, encuentras un valle diferente, y en el Ártico es todo plano. Entonces un paisaje plano, blanco, un día, otro día, otro día, me afectó bastante más, y recuerdo cuando ya me quedaban 300 kilómetros o algo así, que lo único que pensaba era, Javier, acaba con esto, que no lo estás pasando nada bien. Si rendirse no es una opción cuando estás haciendo una expedición en el Himalaya, tampoco es una opción cuando tienes un problema con el trabajo, con la familia, un problema de salud, cuando estás aquí rodeado de muchísima seguridad, el planteamiento tiene que ser siempre luchar, y afrontar los problemas de una forma positiva. ¡Gracias!